Bienvenidos a este El Mejor Canal Informativo Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Estados Unidos. Donald Trump se postula nuevamente para presidente en 2024. El expresidente señaló que el Partido Republicano ganará las próximas elecciones. Donald Trump está de regreso. Por primera vez desde que dejó la Casa Blanca, el expresidente ha declarado que puede postularse nuevamente para la presidencia de Estados Unidos en 2024 y garantizar la supervivencia del país dependa de los conservadores. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. El político de 74 años pronunció un discurso largamente esperado en la Conferencia de Acción Política Conservadora en Orlando, sureste de Florida, que dijo cuando hizo su primera aparición pública como expresidente, decidido a recuperar el control del Partido Republicano. Allí Donald Trump estaba decidido a hacerse con el control del desplazado Partido Republicano y pese a la posibilidad de coquetear con otros candidatos presidenciales, abrió sus dudas. En realidad saben que acaban de perder la Casa Blanca, dijo Trump. Los demócratas presionaron una vez más por mentiras y fue rechazado para un segundo mandato debido a fraude electoral. Pero quién sabe, quién sabe, gritó. Dijo, incluso puedo decidir derrotarlos por tercera vez. Señaló que el futuro del país depende de los conservadores. Como todos saben, estamos luchando por la supervivencia de Estados Unidos. Esta es una lucha terrible, dolorosa. Al final siempre ganamos. Así fue como dijo. Desde que salió de la Casa Blanca el 20 de enero, Trump ha sido bloqueado en Twitter y otras redes sociales, manteniendo un perfil bajo en el complejo Mar-a-Lago, en Florida. Por lo tanto, CPAC es una oportunidad para regresar a la escena y ha sido bienvenido por los fanáticos que lo han estado apoyando durante mucho tiempo, a pesar de los consejos de los expertos que han causado más de 500 mil decesos en el país durante la pandemia de coronavirus. La gran mayoría de personas participó en la competencia sin usar máscara. Trump lanzó un movimiento populista. El increíble viaje que comenzamos juntos aún no ha terminado. Dijo, al final ganaremos. El expresidente también puso fin a los rumores y dijo que puede usar su propia base de apoyo para establecer un grupo político. Descartó la posibilidad de abogar por un nuevo partido. Dijo, no voy a empezar un nuevo juego. Dijo, tenemos el partido republicano, se unirá y será más fuerte que nunca. Pidió a los conservadores que se unan. Según el plan, Trump atacó a Biden diciendo que el partido demócrata acaba de terminar el primer mes más catastrófico de cualquier presidente moderno. Pero también describió al país como una tierra dividida. En su discurso dijo que atacó a los inmigrantes, criticó la abolición de la cultura y atacó las políticas de Biden sobre cambio climático, energía e integridad electoral. Dijimos en nuestro discurso en que nuestra seguridad, nuestra prosperidad y nuestra identidad como estadounidenses están amenazadas. Advertencia. Los partidos políticos estadounidenses suelen pensar en una serie de retrocesos, como los retrocesos sufridos por el partido republicano durante los cuatro años de mandato de Trump. La pérdida de la Casa Blanca, el Senado y la Cámara de Representantes. El partido también se caracteriza por las mentiras repetidas repetitivamente por el expresidente, incluida su derrota de la elección de Biden en el juicio político que recibió por incitar el levantamiento el 6 de enero en el Capitolio y su trabajo entre republicanos tradicionales y propopulistas. Sin embargo, en lugar de deshacerse de los líderes con problemas y abrir nuevos caminos hacia el poder, muchos partidos continúan viendo a Trump como su punto de apoyo en el futuro. Este es un sentimiento que cultivó, convirtiéndose en un republicano con venganza e influencia. El viernes pasado apoyó un caso contra un exasesor de un congresista de Ogio que votó para acusarlo. Al menos en CPAC le apasiona su figura. Los participantes posaron junto a una brillante estatua dorada de Trump y los victores fueron fuertes cada vez que los miembros del grupo elogiaron al expresidente. En una encuesta realizada en una conferencia, se publicó una encuesta antes de su discurso. Siete de cada diez encuestados expresaron la esperanza de que se postulara nuevamente. El respetado estratega republicano Carl Rupp declaró que le hubiera gustado que Trump lograra resultados más sólidos, especialmente en un entorno que parecía apoyar al expresidente. Dijo en Fox News, lo tomó como una advertencia, necesitas refrescar tu comportamiento. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.